Paisajes manchegos, impactantes bodegas y bodegones. Cerca de un centenar de instantáneas compone la exposición Sabores e Imágenes de la Mancha, que se ha inaugurado en el Museo Municipal de Albacete. Se trata de fotografías que reflejan en nuestras retinas la esencia de la cultura vitivinícola que supone la mancha y sus viñedos. Además, podemos exponer esta colección que tenemos de fotografías, de obras que los artistas han querido exponer exactamente lo que es Castilla-La Mancha, lo que es nuestra tierra, lo que es nuestra viticultura y, indudablemente, lo que verdaderamente somos, lo que hay detrás de una botella de vino o lo que hay detrás de un racimo de uvas. Se han seleccionado las obras premiadas de mayor valor representativo en las diferentes ediciones de los concursos Vino y Cultura que forman parte de los fondos patrimoniales del propio Consejo Regulador de Nominación de Origen La Mancha. Se trata del decimoctavo certamen celebrado por el Consejo. Lo que pretendemos es que cuando sacamos una botella de vino de nuestra tierra no solamente se nos vea como una botella de vino, sino lo que hay detrás, lo que verdaderamente representa para nosotros lo que tenemos y lo que hay, el trabajo, el paisaje, lo que es también, bueno, pues la bodega, lo que se ve a una bodega, una bodega, bueno, pues de tiempo más tradicional, una bodega moderna, una niña en estos momentos, una niña más tradicional. La exposición comenzó su periplo en la azotea del Círculo Bellas Artes de Madrid en la primavera del 2012. Ahora y hasta el próximo día 15 de febrero serán los albaceteños quienes podrán admirar y gozar de esta exposición tan singular.